Al joven de 25 años que recién empezó a trabajar como taxista ejecutivo mediante aplicaciones por internet, los delincuentes lo engañaron, puesto que lo llamaron porque supuestamente necesitaban una carrera. Ya una vez en el sitio, tres sujetos, entre ellos una mujer, se embarcaron en su vehículo, quienes de inmediato procedieron a asaltarlo. El taxista puso resistencia al robo de sus pertenencias, por lo que uno de los delincuentes accionó su arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza. Luego los asaltantes huyeron con cómplices que los esperaban en motocicletas. Robos a toda hora del día, robos de carros, motos, a personas también transeúntes. El asalto violento ocurrió en una calle de la cuarta etapa del plan habitacional Mucholote Uno, en el norte de Guayaquil, cerca de Bastión Popular, una zona donde muchos taxistas han sido citados mediante aplicaciones por internet, donde los falsos pasajeros los han baleado e incluso les han robado sus vehículos. A mi mamá, en cambio, acá también viniendo una vez, le robaron allá. ¿En el camino o calle? En el camino o calle allá, por donde la vecina. Los habitantes de esta zona de Mucholote Uno están preocupados, puesto que delincuentes a bordo de motocicletas se dan vueltas a toda hora buscando víctimas, especialmente mujeres, para asaltarlas y robarles sus pertenencias. Sí es circulada, pero usted sabe cómo estamos en la delincuencia hoy en día, que no está viendo si las calles son poco circuladas o no circuladas. Ellos piden mayor patrullaje policial, puesto que los asaltantes están al acecho durante el día y la noche, quienes someten a sus víctimas amenazándolas con armas de fuego y en caso de que pongan resistencia al robo de sus pertenencias, simplemente les disparan y terminan con sus vidas. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias!